Chacho, voy a escuchar ahí el nuevo tema de Fifty, que esto es un chamaquito que escuché hace unos meses atrás y me gustó mucho lo que trajo. Y también hay un saludo ahí a la disquera independiente Artefino Music que están trayendo ahí en verdad temas ahí, ¿sabes? Están produciendo temas muy buenos, ¿eh? Pero nada, Hola se llama Fifty, Hola. Vamos a escuchar. Me gustó, espérate, déjame escuchar otra vez. Me gustó cómo empezó. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Quisiera verte. ¿Qué es? Otra vez. Y yo te besaré. Te lo pierda a la frente. ¡Ey! Qué bueno verte. Este muchachito lo que me gusta es que tiene un tono diferente. Por eso me gusta. ¿Qué es lo que pasa entre ti y yo? Hoy yo quiero comerte. ¡Ey! Este es mi día de suerte, eh, eh. Tira la champaña en el sillón. ¡Ey! 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 Somos dos animales. Aquí todo se vale, eh. ¡Ey! 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 Lo creo que lo hice. ¡Ey! 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 ¿Qué es lo que pasa entre tú y yo? Hoy yo quiero comerte Coño, está bueno, está bueno Yo estoy bailando aquí O sea, me metí en el tema Mala mía, me metí en el tema otra vez Y me empecé a bailar yo solo Somos dos animales Aquí todo se vale ¿Qué es lo que pasa entre tú y yo? Hoy yo quiero comerte Este es mi día de suerte Tira la champaña en el sillón Somos dos animales Aquí todo se vale Me cambió el mood a este tema Me cambió el mood Estaba como que un poco desanimado Escuché este tema y como que me cambió el mood Loco, duro, duro, duro Les voy a pasar el link Vayan ahí a apoyar los proyectos de Arte Fino Ahí y 50 Vayan ahí 50 y Arte Fino en la casa Es una disquera independiente Que personalmente lo estoy apoyando mucho Que me gusta Lo que están haciendo Les voy a pasar el link, señores Estuvo bueno, estuvo bueno